Pues de mi ponencia destacaría la necesidad de hablar de ciencia, de medicina, de respeto a la ciencia, de ciencia de futuro, ciencia moderna y ciencia de futuro. Y por otro lado, denunciar como desde los patrones de la ciencia del siglo XVIII se está difamando a modelos médicos que son punteros y que apuntan en la dirección de los modernos paradigmas científicos. Señalaría también a los políticos que están, digamos, promoviendo toda esta persecución su responsabilidad de cuidado del ciudadano, de respeto de la verdad, de promoción del conocimiento, de preservar el conocimiento ancestral, que atesoran muchas de estas técnicas, concretamente la homeopatía y lo inadmisible de todo lo que está ocurriendo de manos de unos medios de comunicación que también han de saber, sobre todo los profesionales que son individuos probablemente en muchos casos desconocedores de lo que está gestándose, han de saber que esto obedece a una campaña absolutamente premeditada no de información sino de intoxicación. Deben saber que lo sabemos los pacientes, somos perfectamente conscientes de que esto está así y estamos pidiendo, concretamente, yo provengo del País Vasco pero creo que hablo un poco en nombre de todas las asociaciones del Estado estamos pidiendo que la universidad pública, financiada con medios públicos se haga cargo del conocimiento que, por ejemplo, la homeopatía lleva consigo y lo que no puede ser es que la universidad esté ahora mismo, no de espaldas, sino beligerantemente combatiendo todo este conocimiento de manos de una gente que, digamos, no sé a qué responde pero tenemos sospechas bien fundadas, incluso informaciones que apuntan en sentidos que no nos gustan en absoluto por lo tanto es tiempo de hacer un discurso moderno de salir del armario directamente y hacerse presentes por lo tanto invito a todos los pacientes, no solo de homeopatía, especialmente de homeopatía en este caso pero de todas estas otras técnicas a hacerse presentes a los médicos que la practican a los pacientes de cualquier tipo de tratamiento que se informen de lo que está ocurriendo en el campo de la medicina, en el campo de la salud de la salud pública, qué es lo que esconde la gestión de la salud que desde las instituciones se está haciendo en muchos casos y que nos ocupemos de, aparte de informarnos, movilizarnos y de generar un movimiento de respuesta a escala europea y mundial porque esto realmente es algo en lo que la humanidad se juega a su futuro porque precisamente, por ejemplo, la homeopatía comparte todos los valores todos sin excepción, y lo sabemos los pacientes que son inaplazables para que el futuro tenga alguna posibilidad de abrirse camino todo el ámbito de la no toxicidad, el ámbito de la no agresión el ámbito del respeto, de la visión de globalidad y muchos más que son compartidos absolutamente y son imprescindibles ya no necesarios, son imprescindibles lo sabemos, lo reclamamos esta es la razón por la que, por ejemplo, en el País Vasco estamos solicitando la creación de cátedras y departamentos de homeopatía tanto en la Universidad Pública como en la de Deusto y estamos trabajando en esa línea y no vamos a cejar y también estamos trabajando en la línea de desvelar lo que está detrás de todo esto y de señalar la responsabilidad de los medios de comunicación especialmente los públicos que no pueden con dinero público dar pábulo y dar cabida a discursos intoxicadores totalmente negadores del conocimiento y de la ética Pues yo llegué a la homeopatía a raíz de indagar yo soy muy curioso y además estudié psicología y soy licenciado en psicología y profesor de psicología y filosofía entonces indagando y atendiendo mi salud con los medios que en aquel momento se me daban yo sufría de anginas durante muchos años en mi niñez se me atiborró de antibióticos pero casualmente puso solución a mi problema y al de mi hermana un señor que practicaba lo que luego yo, 20 años después entendí que era un drenaje linfático ese señor no sabía que estaba practicando lo que se llama un drenaje linfático pero lo cierto es que esas prácticas tan esotéricas aparentemente después de quizás 10 años de atiborrarnos de antibióticos resulta que en un par de sesiones desaparecen las anginas ahí empecé yo a pensar de adolescente realmente empecé a pensar y luego con los estudios de psicología indagué un poco más y tenía una sinusitis crónica que tampoco había por donde agarrarla y de repente empecé a oír que existía algo que era la homeopatía accedí a lo que era el fundamento de la homeopatía y dije, caramba, si esto es como robar niños en la Gran Vía que decimos, esto es elemental esto no puede no ser así dije, caramba, voy a probar y fui a una médico en el pueblo donde yo resido y empecé, aparte de a tratarme y a sanarme empecé a indagar a investigar y llevo 30 años tratándome con homeopatía con un proceso muy diverso muy amplio y muy profundo que es el que me ha traído hasta aquí yo sin la homeopatía no estaría ahora aquí hablando en estos términos y por supuesto no tendría la fuerza que ahora tengo ni la salud que siento que tengo y la responsabilidad que se supone también entonces realmente ha sido una tarea personal, profunda de conocimiento científico incluido por lo tanto tengo autoridad más que sobrada para decir señores, señoras ustedes o bien no saben de lo que hablan que creo que es el caso de mucha gente o ustedes sencillamente obvian la ciencia se inventan algo que responde a lo que ha de sostenerse cueste lo que cueste y al precio que sea por lo tanto algo hay aquí que no está en su lugar y yo me dedicaré a señalarlo y a promover lo contrario que no está en su lugar así ¡Gracias!